No animarse por no animarse no tiene sentido. Es como una apertura increíble de decir, bueno, tenés un mundo enorme que lo único que espera es que vos te animes a hacer cosas. Lo más importante es hacer algo que te apasione. Estoy dispuesto a meterme en este tema durante mis próximos 10 años de mi vida. Y emprender es estar en crisis continuamente, todos los días. Hay gente que hace cosas, hay gente muy buena haciendo cosas. Gracias.